Saludos, bienvenidos a un nuevo video de OVT y en esta ocasión os voy a hacer un unboxing de los nuevos mazos de OVT de la quinta edición, que son los mazos de seguidores de SEX, que ahora se llaman El Ministerio Clan Bruja, Clan Gangrel, perdón por el enfoque Clan Gangrel y los Asamitas, que ahora se llaman Banu Hacking De hecho, vamos a empezar por los Asamitas Y vamos a... Para mi gusto, el mazo... A ver, tengo que aclararos, bueno, yo creo que ya os lo he comentado otras veces En que tenemos que diferenciar entre... Entre la construcción del mazo y las cartas como pull propiamente dichas, ¿vale? Pull de cartas, a mí, por ejemplo, el mazo Asamita de los Banu Hacking ahora, solo me interesaba un mazo por el pull de cartas No voy a jugar con este mazo, pero es una excelente elección para jugarlo de por sí Bueno, vamos a ir mirando Tenemos una... Min, Billow, Farax Arrow, un príncipe, bastante bien Capacidad 7 Talmaturis, Talmaturis y Celery de Avanzado Y Ofuscación y Auspe básico Greg Mazzoni, básico Calinda, para mí es el mejor, uno de los mejores Además, la ilustración es una pasada, me encanta esta ilustración Durante tu turno puedes enderezar a Lex para enderezar a Calinda O sea, puedes sangrar y... Y además, vamos, la ilustración es fantástica Me encanta la ilustración Casi en vallar El justicar de los... De los Asamita Y una vez cada combate puedes cartar una acción política Una cartación política Antes de que el rango sea determinado Para tener más dos fuerzas en ese combate Y más o menos sangrar, está bastante bien Con sus tres disciplinas avanzadas, potencia y auspé básico Este príncipe está muy bien Kassandra Tazaki Que por 6 tiene otra matriz y aceleridad avanzada Y con ofuscación básica Y te vienen dos copias Que es la verdad que está bastante bien Este vampiro Para mí es el mejor del mazo Es un primogénito con un voto Y le insusta la disciplina avanzada Es que no se puede vivir más De hecho, me hubiera molado mucho que de este hubieran venido dos Pero bueno Otro vampiro muy bueno Nayarana Por 4 tienes Una disciplina avanzada Y una básica Y otro vampiro que también es muy bueno Un príncipe Por capacidad 5 ¿Vale? Tiene taumatriz avanzada O fucación y celeridad Y te vienen dos copias Bastante bien Bueno, ya hemos visto la crista Y ahora vamos a mirar La... Vamos a poner aquí al lado La... ¿De qué se compró el mazo? Vio otra matrurgical experiment Blu-ray Que vienen dos Flash Que ya tenemos hasta en la sopa 4 flash 5 flash Bueno Flernet No es mala carta el Flernet Pero... Hay opciones mucho mejores que el Flernet ¿Vale? No deja de ser una carta buena Pero... Bueno... Hacking Law Retribution Que es carta exclusiva y específica para asamitas La ponemos en juego Y durante una acción de sangrado Que tú controles Descartamos una carta Y tenemos un mazo de sangrado Bueno Vale Pues cuatro Húngaro en Mardur Esta es una carta nueva Te pide Tanto taumaturgia Como asamitas Salvo Matajari Y algún vampiro en particular Solo podría jugar esta carta Con asamitas Ya está Nada más Y asamitas que tengan taumaturgia Antes de que el rango sea determinado Esta ronda Puede robar Puede golpear con Robar uno de sangre O O dos de sangre O vida ¿Vale? Pues te vienen Debenir diez Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Húngaro en Mardur O sea con lo cual Con un mazo ya tenéis de la carta nueva Diez Húngaro en Mardur Que te pide Celeridad Y taumaturgia O sea que No puedes andar No tienes muchas opciones en crista Para jugar esta carta Es un entrar en combate Con una presa Con un Con un minion ¿Vale? Y en avanzado Igual pero Tienes la presa Pero El minion oponente No puede Finalizar combate Durante la primera ronda De combate Durante La primera ronda De ese combate O sea que Y te vienen cuatro Sin sigilo Bueno Marca de Squares Que es el mejor intercede De Asamita Mr. Wintro Que si te vale para las otras barajas On the Quai Cuatro On the Quai Party Chill Un par de ellos Bueno Tenemos príncipe Pues podíamos aprovecharlo Contrato de prioritario Que nos vienen Cuatro contratos prioritarios Trifle Es un contrato Elegimos un Baruch Akin Que controlemos Y ponemos Esta carta En un minion Controlado por tu presa Cuidado En nuestro Asamita Que hemos elegido Puede entrar a combate Con ese Con esa minion Que hemos elegido A más uno sigilo Si El minion Que hemos elegido Va Va a dejar La Red de Rayon Que me muestra Y ganamos Tres Pules No está mal Pero hay que asegurarse De que el otro va A Mordor Vienen cuatro Pulsuit Que nos vienen Unas cuantas Cuatro Y Queenne Queenne para mi Es de lo mejorcito Del mazo Que solo puedes Jugar una Carronda Un golpe adicional O Un golpe adicional Que no cuenta el límite Sin coste de sangre Un, dos, tres Cuatro Cuatro Queenne Bastante bien Regomotu Un par de ellos Bastante bien Esa es la prevención De taumaturgia Si no lo tenéis ya Pues Es una excelente Carta Para los temeros Vamos Resigar Grass Va a ser muy bien Un Rotor Hat Para enderezarte Tiene un coste De uno Y te llevas Un agravante Y en vez de En avanzado En vez de Llevarte Un agravante Que más Tres adicionales Y Y te cuesta Cuatro la carta Y que te permite Pues en tu fase De minion Te puedes enderezar Una vez Bueno Está bien Segundas tradiciones Que nunca van mal Seis Siete Ocho Segundas tradiciones Pues si os hacen falta Pues aquí tenéis Segundas tradiciones Solbur Un par de ellos Daño que no puede ser Prevenido por fortaleza Y Y las armas No hacen daño Está bien Por un Bueno Un poco de sigilo Y maniobra Seis Un tensión In the racks El hunting ground De los azamitas Cuatro Villain Y no podían faltar Un par de muros De llamas Bueno Es buen mazo La construcción Indudablemente Es muy buena Vale Esto para jugar Me parece un mazo Excelente para jugar Para desprecintar Y ponerte a jugar Pues Directamente Es un mazo Pues que creo Que es muy bueno Yo no lo Bueno Lo puedo probar Como curiosidad Pero Realmente Yo me hago Mis propias barajas A mi gusto Para mi este mazo La mayoría De las cartas Que tienen La mayoría De las cartas Que tienen Pues Quitando Cuatro excepciones No No son demasiado No me son demasiado Utiles Por eso Solo he comprado Son muy específicas Por eso Solo he comprado Una baraja De los Vanoha Indiscutiblemente Es un mazo Que me parece Bastante bueno Pero Para jugarlo No Yo me haría Otras cositas Quitaría cosas Sacaría En fin Esto ya va A gusto del consumidor Claramente Bueno Pues ya tenemos El primer unboxing Del primer mazo Lo he intentado Hacer lo más cortito Que he podido Y Y poco más Nos vemos En el siguiente unboxing Que lo voy a hacer A la par que este Voy a intentar hacer vídeos cortos Para que Os veáis bien Gracias Gracias